¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Karina, bienvenidos a La Cocina de Milo. El día de hoy vamos a preparar un rico pollo a la plancha con mucho sabor. Queda buenísimo, espero que les guste, así que vamos a cocinar. Los ingredientes que vamos a estar utilizando para este pollo, pues bueno, nuestro ingrediente principal es la pechuga de pollo. En esta ocasión yo la pedí como milanesa, están así, así se las pediría a la persona de la pollería. Déjenme limpiar las manos. Vamos a necesitar una cucharada de mostaza, estoy utilizando de estas, si ustedes tienen mostaza Dijon, pueden utilizar mostaza Dijon. Vamos a necesitar una cucharada de paprika o pimentón, un cuarto de cucharadita de comino en polvo, una cucharada de ajo en polvo, el jugo de un limón amarillo y un cuarto de taza de aceite de oliva o aceite del que ustedes utilicen normalmente en casa. Y pues bueno, esos serían todos los ingredientes. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es preparar el adobo o con lo que vamos a sazonar nuestras pechugas de pollo. Aquí tengo el aceite, lo voy a poner en este refractario, voy a agregar el aceite, voy a agregar el jugo de limón, que previamente debe estar colado para que no lleve las semillas de limón. Voy a agregar la sal de ajo, la paprika y el comino y voy a agregar la cucharada de mostaza. Y esto lo voy a mezclar bien. Y se va a hacer como una pasta. Ahí está. Huele muy rico. Me quedó un chorrito del aceite. No desaprovechamos nada. Y lo único que vamos a hacer aquí. Bueno, yo no estoy agregando sal porque esto ya tiene bastante sabor. Pero bueno, vamos a agregar una pizquita de sal. Nada más así. Y lo mezclamos. Y ahora sí. Lo que voy a hacer es tomar una pechuga. Digo, perdón, un trozo de la milanesa. Y así vamos a ir haciendo todo. Lo mismo con cada uno de los trocitos de milanesa que tenemos. Los vamos a ir adobando. Que se impregnen bien de este... De esta mezcla que hicimos. Tengo como ocho trocitos de milanesa. Son ocho pedazos. Con esta cantidad alcanza perfectamente. Los mezclamos bien que se impregne bien todo el pollo. Y los vamos a dejar reposar aproximadamente 20 minutos. Aquí tengo ya un sartén que está bien caliente. Ya no tenemos que agregar aceite porque el pollo ya lo... Ahorita que lo condimentamos, pues ya tiene aceite. Entonces, el sartén está bien caliente. Pero lo vamos a estar manejando a temperatura media para que no se queme. Y vamos a poner ahí nuestras milanesas de pollo. Y ahí las vamos a dejar a que se doren de un lado. Y luego ya les vamos a dar nada más 5 minutos y ya las vamos a voltear. Este pollo yo lo voy a utilizar para preparar una ensalada. Ustedes lo pueden utilizar para acompañar... Bueno, acompañado de otro tipo de guarnición. No sé, vegetales al vapor, arroz, frijoles... Si lo quieren hacer para taquitos... Esta receta les sirve para todas esas cosas. Ya pasaron 5 minutos. Voy a darle vuelta a nuestros milanesos de pollo. Ahí va. Está muy rápida, muy fácil de preparar y queda muy, muy rico este pollo. A mí me encanta. Y ya que le dimos otros 5 minutos, lo que voy a hacer es que ya los vamos a sacar. Los voy a poner aquí en un refractario. En lo que termino de hacer las demás milanesas. Y voy a repetir el mismo procedimiento. Nada más los voy a poner ahí. Para que se vayan asando. Y aquí quedó ya listo el pollo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer unas fajitas. Y voy a prepararme la ensalada con la que yo la voy a acompañar. Así que vamos a ver eso. Aquí tengo lechuga que previamente lavé y desinfecté. Voy a agregar a este recipiente. Esto no puse los ingredientes porque pues en realidad vamos a utilizar los vegetales que tengamos en casa para preparar la ensalada. Igual ustedes no quieren preparar una ensalada, pero pues bueno, les comparto como la hago yo. Estoy agregando champiñones en las minitas. Voy a agregar un poco de cebolla blanca. Así en tiritas. Repollo morado. También así cortadito. Digo, si se quieren facilitar la vida, que se vale también. No siempre tenemos que andar batallando. Pueden comprar las bolsas de ensalada que ya vienen preparadas. Pero bueno, yo la hago así. Y voy a agregar un poco de pepino. Que es lo que tenía para preparar esta ensalada. Normalmente le pongo también zanahoria rallada. Pero pues hoy no tenía zanahorias. Así que con esto. Y lo voy a mezclar. Pueden agregarle tomate también. Queda muy rico. Lo mezclamos. Y listo. Vamos a servir la ensalada para que vean cómo queda. Esta va a ser mi propuesta para servir este pollo. Yo estoy picando así en fajitas. Este pollo. Tomo otra. Se andaba yendo. Y en un tazón. Un plato hondo, un tazón. Voy a poner un poco de ensalada. Y arriba de la ensalada voy a poner el pollo. Y así es como yo lo voy a presentar. Lo pueden acompañar con el aderezo de su preferencia. Y pues bueno, como se pueden dar cuenta, es muy muy fácil, muy sencillo y queda muy muy rico. Y pues espero que les haya gustado mi receta. Y si es así me regalen un like, se suscriban a mi canal y la compartan. Muchas gracias. Bye, bye.